... ocurridas durante el periodo militar. Entonces hoy, ¿cómo se explica entonces que hoy sigue habiendo delitos de lesa humanidad sin juzgar? Hoy tenemos un partido militar, los nostálgicos de la dictadura pidiendo prisión domiciliaria para los pobres viejitos. Cuestionan a la justicia para defender a los genocidas, responsables de torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones. Delitos de lesa humanidad, por tanto, imprescritibles e inamnistiables. Están buscando beneficios inmerecidos para los criminales, contrario a las normas nacionales e internacionales. El único procesado vivo en la causa de las muchachas de abril es Juan Modesto Rebollo, ya que Gavazo y Clastornic ya fallecieron. Rebollo, quien está en su casa cobrando una suculenta jubilación que la pagamos todos. Como la mayoría de los procesados con prisión domiciliaria, como pasó la mayoría, Gavazo, en el parque Miramar, como Rama, que nunca estuvo, en ningún momento estuvo preso, en vez de que lo detuvieron, estuvo en el hospital militar o luego en su casa en Viriápolis. Crisol, como organización de las y los expresos políticos, exige el fortalecimiento de la fiscalía especializada en derechos humanos ante el ataque de los nostálgicos de la dictadura, de los integrantes del partido militar, los que están pretendiendo cambiar la historia. Es necesario contar con un diseño institucional, un presupuesto y los recursos humanos necesarios al ser una fiscalía única con un fiscal titular y dos fiscales ajuntos. No cuenta con suficientes recursos para tratar las causas que se reparten en todos los juzgados del país. Se ocupa de todas las causas de graves violaciones a los derechos humanos. También eso es un factor de impunidad. Teniendo en cuenta la necesidad, la necesaria celeridad de las actuaciones dirigidas a investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Estado, en un plazo razonable y con la mayor celeridad, debe adoptar las acciones correspondientes legislativas y administrativas, presupuestales o de cualquier índole, para fortalecer la capacidad y actuación de la fiscalía especializada, con más personal y presupuesto, así como de cualquier otro recurso que se estime pertinente. En el marco del fortalecimiento de la fiscalía especializada, se debe seguir enjuiciando a los autores de los delitos de lesa humanidad. Ya van demasiados años de los hechos y continúan las chicanas de los abogados, abogados de los genocidas financiados por el centro militar. La actuación de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad ha sido muy importante para avanzar en las causas judiciales, sin duda, pero sabemos que los familiares han jugado un papel decisivo en todo momento hasta el día de hoy para que estos crímenes no queden impunes. Crisol exige el cumplimiento de la sentencia Maidanic y otros por parte del Estado. Dar las garantías de no repetición. Generar acciones y respaldar la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de terrorismo del Estado. Juzgar y sancionar a los responsables. No buscamos revancha ni venganza, solo justicia con todas las garantías del debido proceso. El Estado debe adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que en la práctica y mediante decisiones judiciales se garantice la imprescritibilidad de las graves violaciones de los derechos humanos de acuerdo a las normas internacionales y garantizar la investigación porque ya no hay obstáculos como lo establece la ley 18.331 que restableció la capacidad punitiva incorporando un enfoque de género en investigación especialmente en aquellos casos en que las víctimas son compañeras mujeres. No a la cultura de impunidad, no a la desmemoria, no a la prisión domiciliaria de los asesinos. Rechazamos el proyecto presentado por el Partido Nacional para darle prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años responsables de los delitos referidos al periodo de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985. Cualquiera sea la tipificación, los procesados y condenados hasta el momento y los futuros no merecen ningún tipo de beneficio para que se modifique la pena establecida por Laura, Diana y Silvia quienes estarán siempre en la memoria del pueblo por memoria, verdad, justicia y reparación nunca más terrorismo de Estado Gracias Bueno, han llegado saludos, mensajes por ejemplo de la asociación Donde Están pero desde Francia también la mesa política del Frente Amplio mandó su mensaje y también la Unión Nacional de Trabajadores del Mental y Ramas Afines Y ahora le vamos a dar paso y la bienvenida a este escenario a los familiares a Mónica y a Horacio como todos los años Arriba, adelante Bueno, figuritas conocidas Horacio y Mónica Mónica y Horacio En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes algunos testimonios porque hoy en la Unirradio que la la radio de la universidad nos hacían un reportaje también sobre este tema y nos preguntaban bueno, pero ¿qué va a pasar con esta construcción colectiva de la memoria? porque hay mucha gente que ya no está los abogados en el llamado de los abogados se saludaba a los compañeros y compañeras que no están y bueno, y nosotros hace mucho que estamos vivos también y entonces lo que le decíamos a los compañeros de la Unirradio es, bueno, que tenemos la convicción y la certeza de que tras de nosotros siguen, siguen otras generaciones y son entre algunos tres testimonios que quiero compartir con ustedes dos que voy a leer y uno que va a ser un audio el primero que voy a leer es de mi nieto Mauricio que le dije bueno, ¿qué te convoca todos los años? a venir también tiene 19 y entonces me escribió en principio lo que me ha convocado y lo sigue haciendo es la cercanía con el caso y lo detestable lo horrible la crueldad desde que soy niño está implícito es parte de mí de la historia de la familia y de nuestra historia como país siempre que me contaron del antes del después lo que tengo más a flor de piel es el dolor de las palabras un sabor metálico pesado de no poder creer de no entender por qué a medida que fui creciendo fui descubriendo otro tipo de empatía y va por el lado de que eran unas chiquilinas eran gurisas como yo como cualquiera de mis amigas y amigos compañeros y compañeras actualmente esto mismo es lo que más me lleva a esa esquina las tardes frías de los 21 de abril eran gurisas y ahora lo entiendo que por crueldad y brutalidad de aquellos años y tanta valentía de su parte se embarcaron en luchar espero que como juventud actual sigamos teniendo al menos un poco de ese ímpetu gracias Mauricio y ahora voy a leer otro testimonio de otra generación también un sobrino de Alma otra de nuestras primas si apelamos a la familia pero no solo ahora verán y nos dice Daniel Daniel Ioris 49 años puede ser mucho o poco tiempo según con que se lo compare nací en el 74 49 es mi edad puede ser mucho o poco tiempo también muchas veces las luchas por verdad y justicia en casos de derechos humanos se tornan carreras contra el tiempo llenas de obstáculos de toda índole pero también de esperanzas hoy abril de 2023 además de recordar a las muchachas se exige cumplir la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos este gobierno de turno debe acatar y reconocer en un acto público lo que siempre se supo que existió la responsabilidad del Estado que existió responsabilidad del Estado este acto no deberá pasar desapercibido que sea ejemplarizante y estimule a otras luchas por otros casos a no bajar los brazos un día guste o no los hechos del pasado reciente pasarán a ser solo del pasado como el maracanazo del 50 o los Beatles de los 60 pero también en este futuro cercano el caso de las muchachas de abril será recordado también como uno de los pocos en que la condena internacional recayó en el Estado uruguayo 49 años podrá haber sido mucho o poco tiempo pero sin duda fue la memoria sostenida de Laura Diana y Silvia que estuvo desde sus inicios y que seguirá estando gracias Daniel y ahora quisiera compartir un audio de Emilio Bianchi el hijo más chico de Elena Zaffaroni que vive en México no está aquí por eso mandó un audio porque sus palabras le dan como otra dimensión la lucha por el futuro nací en 1990 no viví la dictadura pero nuestra dictadura la de la de nuestra generación la de nuestras generaciones es la de presente de los actos terroristas del presente la verdad que no aparece los juicios los innumerables juicios que no terminan en nada todos los presidentes y sus promesas al pedo los archivos centenares de archivos que sin nada importante los meses y años excavando y buscando restos y que no aparezca nada ni nadie todas las veces que mintieron sobre dónde están los cuerpos las leyes nuevas el accionar de la policía mafiosa y las instituciones mafiosas los plebiscitos fallidos todos los los discursos las palabras en vano son muchas son demasiadas cosas para enumerar y todos son eventos que vivimos ahora en el presente con un partido militar y pro golpista en el gobierno hay como hay como una idea de que la distopía ¿no? del futuro esa cosa esa idea del apocalipsis que se viene del del clima de las máquinas pero la verdad es que no hay nada más distópico que el presente ¿no? este presente que no se puede no se puede vivir nosotros no somos hijos de la dictadura sino más bien testigos de la impunidad de hoy de saber que la justicia no es que el Estado no es que la democracia no es hoy es 21 de abril y nos juntamos por lo que ocurrió ese día ¿no? las muchachas de abril abran que tiramos pero no estamos acá solamente por los eventos del pasado sino para pensar ¿no? que el presente el presente que vivimos hoy es el presente que nos que nos organizaron desde ese momento desde ese entonces y el presente así no se aguanta más nací gracias Emilio estos son algunos testimonios los llamamos a ustedes sus hijos todos a que sigamos escribiendo sigamos poniendo en las redes mandándonos que nos convoca a estar aquí esto fue solo una muestra buenas noches la verdad asombroso cada año que pasa mejor estamos y lo digo entre paréntesis contentos a media por la sentencia que falló en contra del estado uruguayo pero no lo queremos hacer particular de los de las gurisas que esto sirva de esperanza para todos los demás que están buscando a sus familiares y hasta acá llegué el próximo año si puedo llego al segundo han llegado más mensajes voy a a nombrar de quienes son estos mensajes que han llegado del grupo solidario a redoblar también envió la acción frenteamplista Minuno Mario Vergara senador de fuerza renovadora por el frente amplio